3, 2, 1 Bueno, vamos a por otro... ¡A por otro episodio! ¡Capítulo! Vamos a ver, continuar Bueno, vamos a por otro... Capítulo ¿Será el 3, no? Vamos para allí, continuar Oh, el barco que se lo han cargado ¡El barco se hundió! ¡Cliff! ¡Hale más rápido nadando! ¿Estás loco? Venga, va para allí Se sube al barco y se cae ¡Venga, la que ahora es a hoda! ¡Es que...! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué borrachera! ¿Hola? ¿Deban? ¿Qué mal? ¿Dónde estás? ¡Qué borrachera más grande! ¡Tú has cumbido! ¡Explora la zona! ¡Vamos a salir de aquí primero! ¡Oh! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Oh, mi cabeza! ¿Ves? ¡Qué cojones! A ver... A ver... ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a darle... Vamos por aquí... Explora la zona... Explora la zona... Explora el cultivo... La playa parece una buena idea... Vamos para la playa... ¿Qué hay? ¡Un coche! Bueno, por ahí no es... No, por ahí no es... ¡Que me ahogo! ¡Caca! Por aquí no es... Vamos por aquí, vamos por aquí... ¡Vamos, que me canso! que no llego venga una furgoneta un coche un zombie el arrastrado bueno va como lo mato no se me tengo nada entra en el corte deportivo vale, el zombie va para aquí no hay nada, ¿no? la furgoneta aquí no hay nada ¿esto qué es? a costal mentira, 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 mentira detalles mentira, mentira, mentira necesito algo para bajar de aquí debería buscar una ropa bueno agarrar una cuerda agarrar una cuerda ¿esto qué es? no hay cura no puedo ser seguro yo fan vale, vale necesito algo para pegar oye, pues aquí no podrá bueno, con las escaleras hay que subir mira el coche ese vamos con las escaleras y el zombie parece que no me haya visto ¿no? que no me haya visto ¿no? que no me ha visto no sé no sé ah, la cuerda vale, vale la cuerda que la tengo que poner aquí en busca de la cuerda perdida vamos a ver si hay algo más, ¿no? por aquí no no se ve nada y en la furgoneta esta ahí hay el zombie si voy por aquí igual me mata bueno que bonita, ¿eh? el zombie no está mirándolo aquí no me va a quedar bueno, hay que bajar por aquí sí o sí no tengo una cuerda ay, a bajar vámonos a ver ¿qué viene de cuál se? entra en el puerto deportivo bueno, a mí como siempre me gusta chafar de estas cosas mira, otra cosa de estas teclado necesito la tarjeta voy a sacar algo venga, vámonos yo tengo otro archivo de esas vamos corriendo un coche aquí, tocho polvo pues la guardia puede ir, andale voy a ir a la escalera por aquí hay un... el buello el buello a ver, a ver, a ver por aquí que hay ya se ha correr hay dos hay uno hay uno ¡Vamos, Malina! ¡Vamos, Malina! ¡Vamos, Malina! ¡Vamos, Malina! ¡Vamos, Malina! ¡Vamos, Malina! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! tenemos un cuchillo, lo puedo acuchillar, bien, asesino por sorpresa, bueno, mientras ese detrás de uno me he venido, patalo sigilosamente, bueno, aquí ya arriba, bueno, pues, aquí no se ve nada, no, ahí no habrá nada, no, se abre, con cuál es para, se ve, no, como, donde otro, un acuerdo, puerta, el almacén, joder, oscuridad, o no, ni nada, me lleve la electricidad, ¡Gracias! ¡Murió! Me voy con el ascensor Vale, ya hay luces ¡Vamos, niño! ¡El niño! ¿Dónde debe ir? ¿Dónde debe ir? Mi cabeza se siente como... ¡Oh! Un efecto desnutrible ¡Oh, Dios mío! ¡Mi cabeza! ¿Y cómo se rompe? ¿Necesitas una arma de... ...de combate para destruir... ...un soldáculo? ¿O nada? ¿O a la niña se puede ir? Un arma de cuerpo a cuerpo de combate ¿Es tu culpa, Cliff? ¡Todo tu culpa! ¡Todo tu culpa! ¡Todo tu culpa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! Pues que la cosa, ¿todo? ¿Y qué zombies? ¡Mucho mal! ¡Ah, vale! ¡Allá va! ¡Madre mía! ¡No se me paró ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¿Hay algo? ¡Muchas de las mutaciones que descubrimos! ¡Vale! 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 ¡No confíes a tus amigos, Cliff! ¡No eres quien piensas! ¡Pero puedes aprender la verdad! ¡No! ¡Oh dios! me ha matado Desplora el Porto Deportivo vamos ha matado me ha puesto catento es tu culpa clif, todo tu culpa ok, esta es la puerta estos son actual, en la flesh, zombies la infección es real pile of bodies ok se se nos apó fitos por la casa no 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 Vamos otra vez para allí. Voy a echar fotos a la onda para algo. Vamos otra vez para allí. No confía en tus amigos, Cliff. No eres quien piensas, pero puedes aprender la verdad aquí. Ah, son zombies. Vamos a ir arriba. Vamos a ir arriba, que aquí hay algo. Vamos a ir arriba. No. Ii. Oh, no, 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 no. Cliff, ¿can you hear me? Cliff, ¿qué te está haciendo? Cliff, ¿qué estás haciendo conmigo? Stop, por favor. Vamos a ir arriba. Oh, no, no, no. la tarjeta de acceso la tengo teclado esto que es la cuerda pues bajaremos el basurero es algo que no veo nada es que no veo nada no parece que hay un bichos es que se queda colgado brillado la luz es rayada una linterna este es el bar de la playa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vendrá no vendrá a ver si viene se da la vuelta hay otro hay otro fombies ah vale eso me voy a volver para allí hay otro zombi ah, voy a pasar de ahí yo sé que había puerta se puede abrir no te gira no te gira no te gira Bueno, en la playa Containers Están lloviendo containers Imagina, colega Joder Oh dios Venga, capitulo de inubio